¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta Mi Impulso Guanajuato? Tramita tu tarjeta Mi Impulso Guanajuato en esta feria de verano 2021. Es muy fácil, solo presenta tu INE, CURP, comprobante de domicilio. Te pedirán algunos datos personales, tu firma, tus huellas y listo. En tan solo unos minutos puedes hacer uso de tu tarjeta Mi Impulso Guanajuato. Obtén grandes descuentos, obtén grandes beneficios. Tramita tu tarjeta Mi Impulso Guanajuato en las instalaciones de esta feria de verano 2021. Utiliza tu tarjeta Mi Impulso Guanajuato en los locales correspondientes. Es muy fácil. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Tarjeta Mi Impulso Guanajuato.